La noche es de las ratas y los rateros, posguelo. ¡A mí la justicia! ¡Me están robando! ¡Que se lo lleven a galeras! Este pequeño diablo es un peligro público. No es más que un chiquillo, un niño. Necesito un lazarillo. La buena fortuna te ha sonreído. Ve con él, hijo. Yo, hijo mío, ni oro ni plata te puedo dar. Pero avisos y ejemplos para vivir, de esos muchos te mostraré. ¿No oyes el ruido del mundo? No se oye nada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¡Necio! Aprende que el mozo de ciego debe saber un punto más que el mismísimo diablo. En aquel instante desperté de la simpleza en que estaba, y dije entre mí, ¡Este dice la verdad! ¡Tengo que nacer al mundo! ¡Aprende! 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 ¡Aprende!